¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y bienvenidos como siempre a estas guerras que hacemos de Griskok entre el clan de las Pink Ladies y los T-Birds. Ya sabéis que el marcador va bastante desfavorable para nosotras. No voy ni a comentarlo, lo comento al final del vídeo si ganamos y así por lo menos está un poquito mejor. Y bueno pues os voy a enseñar algunos de los ataques que ha habido y voy a realizar mi primer ataque ahora en directo. Vamos a ponerlo directamente aquí en la pantalla. Bueno, tengo preparadas todas las tropas. He preparado montapuercos, con lo cual yo no soy nada buena con montapuercos, ya lo voy avisando, pero me apetecía probar este ejército. Así que bueno, pues puede ser que la lie parda o puede ser que por lo menos asegure dos estrellas, no lo sé. He elegido esta aldea, la número 8, ¿vale? Mi idea es entrar por esta esquina con el carrito, lanzarlo contra el ayuntamiento, que salga al castillo. Y pues yo creo que tengo la reina un poco lejos para llegar a ella, pero no lo sé. Me lo tengo que pensar, me tengo que pensar si al final lo hago de esta manera o no, porque puede ser una buena aliada. Hombre, igual no es para pleno, pero sí para dos estrellitas. Vamos a ver de momento alguno de los ataques que ha habido. Siempre solemos ver el ataque más heroico por parte de las chicas. Vamos a ver cuál ha sido el ataque más heroico. El ataque de Winty, número 13, a Javi Olimpo, número 29. Bueno, aquí ha maxeado, si os fijáis, con el hechizo, con la pócima esta de subir los niveles de héroes. Y ha puesto todo el ejército prácticamente al máximo, menos el centinela que aún lo tiene el 32. Pero bueno, ahí tiene sus héroes al 65 y empieza por la esquinita de las 12. Suelta el carrito para que vaya abriendo muro. Viene con un ejército de golem de hielo con brujas. Que bueno, yo ya lo he visto utilizar en alguna que otra ocasión y no da mal resultado. Porque a medida que van avanzando los golem de hielo, van congelando las defensas. Y detrás con las brujas y el montón de esqueletitos que van formando, pues al final hacen bastante limpieza. Le está haciendo bastante daño la guila de artillería. Lo acaba de congelar y ha soltado ahí el hechizo de Bats. Ha explotado el sabueso que había en el castillo de defensa. Va bastante bien el ataque. Le vamos a poner por dos para ver qué ha pasado al final. Sigue avanzando. Ojo que llega a la zona del ayuntamiento. Fijaros que ha hecho muy buena limpieza de prácticamente dos tercios de la aldea. Le queda solamente esta última zona. Llega al ayuntamiento. Cae ese ayuntamiento. Bueno, al final, a ver si va a ser pleno esto de Winty. Y estamos aquí pensando que se va a quedar en nada. Le da la habilidad de la reina. Pues ojito, que si no es por tiempo, lo mismo, es pleno, ¿eh? Vamos a darle por cuatro porque ya estoy completamente intrigada. A ver esta reina que le queda un hilo de vida si sobrevive o no. La torre de arqueras también. Esa es brujita. Le queda solamente ese cañón. A ver, a ver, esperad un segundito que esto tiene pintaza de pleno, ¿eh? ¡Guau, guau, guau! ¡Plenazo! ¡Plenazo! El ataque más heroico de Winty con esos héroes maxeados con... Ahí veis que ha utilizado las pociones. ¡Plenazo! Que se ha marcado Winty. La primera cosa que os enseño ya es un plenazo por parte nuestra. Vamos a ver por la parte de arriba cómo vamos. Tenemos dos estrellas, dos estrellas, dos estrellas, dos estrellas. Bueno, el ocho que me lo he reservado, dos estrellas. Aquí tenemos algunas de una sola estrella, que no sé si será scout. No, no es scout. Seguimos para abajo. También falta Roma por atacar. Aquí tenemos un pleno por parte de Eva. Vamos a verlo. Le ponemos por dos. Y bueno, empieza limpiando. Viene con un HPV y ayuda para limpieza con este dragón eléctrico que está en la esquina de las seis. Por este lado suelta un par de pecas y luego el carrito que lo va a lanzar contra el ayuntamiento. Suelta ahí los boleros. Como ha hecho ya limpieza en los laterales, los boleros van hacia el ayuntamiento. Le da la habilidad del centinela para proteger todas las tropas cuando ha explotado el ayuntamiento. Va bastante bien. Empieza a soltar ya el hechizo de Bats. Menos mal que se ha dado cuenta que esta torre infierno en múltiple la estaba haciendo pupita. Le queda solamente un hechizo de congelación y se ha quedado ya sin Bats. Bueno, Eva lo que hace con el hechizo de Bats... Muchos utilizan los Bats para cerrar la aldea, para limpiar las últimas defensas que queden. Y en cambio Eva lo que hace es ayudar a sus tropas a que limpien... O sea, mientras están haciendo el avance de las tropas a que limpien algunas defensas. Le da igual quedarse sin los Bats para el final del ataque. Con lo cual, pues bueno, se quita bastantes defensas gracias a esos murciélagos. Y luego ya pues le queda menos que limpiar. Si os fijáis ya no le queda ninguno de los dos héroes. Pero tiene tres, no, cuatro pecas todavía con vida. Que van a terminar de hacer la limpieza final. Y este cañón, que a ver si el esbirrin termina con él. Con lo cual, bueno, pues plenazo que se ha marcado Eva. Tres estrellitas. Felicidades Eva, un besito. A ver si cae ese cañón. Ahí llega el peca. Y 100% tres estrellas. Vamos a seguir viendo. Ya sabéis que hacemos un repaso así por encima de cómo va la guerra ahora. Todavía quedarían nueve horas de guerra. Este es el ataque que hemos visto hace un rato de Winty. Que ha reventado el TH-12. Vamos a ver este ataque a Zácaro. TH-11. Que lo realiza Alicia. Trae un hechizo de cuatro, o sea, trae cuatro terremotos. Ya sabéis que se está utilizando bastante ahora el terremoto. Con cuatro terremotos abres una parte de la aldea. Hay gente que incluso lleva ocho para reventar la aldea en el centro. Que esté ya, pues no haya ni compartimentos ni nada. Y así las tropas entran perfectamente. En este caso, lo que ha hecho es abrir el centro de la aldea. Si os fijáis aquí, lo ha dejado todo, pues digamos, diáfano. Y así consigue que todas sus tropas, cuando estén en el centro, puedan ir y campar libremente por cualquiera de las partes. Lo vamos a dar por dos para ver qué tal va. Ahí sueltan los boleros esas rabias. Y bueno, pues como veis, la ha destrozado de dentro hacia afuera. Con lo cual, bueno, pues le quedan solamente cañones por aquí con esa torre de magos y el tesla. Pero fijaros la cantidad de boleros y pecas que están aquí todavía con vida. La reina, el rey y el centinela incluso los tiene todavía con la habilidad. Ahí está limpiando. La reina que se ha venido por esta zona y el rey con los pecas por esta otra. Con lo cual, pues bueno, pues le han sobrado bastantes tropas. Incluso no ha utilizado la habilidad del centinela. Se podría haber marcado un swap de habilidad del centinela. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el ataque de tita, también lo vamos a ver repetido. Luego no me va a dar tiempo a ver el ataque de todas. Así que los plenos que hay hasta ahora, pues los ponemos ya directamente. Empieza limpiando con un peca en cada esquina. Y luego el resto de pecas con los boleros y el carro por el centro de la aldea. Bueno, como en el TH11 el TH no defiende, pues no hay problema porque puedes utilizar la habilidad del centinela un poquito antes. Ahí están, campando a sus anchas por todos los lados. Y empieza a soltar el hechizo de Bats. En esta ocasión sí que veis, ella cierra la aldea con el hechizo de Bats. Por eso lleva tantos hielos. Y le han sobrado pues uno de los hielos que lo acabo de utilizar en esta torre de arqueras. Que no le hubiera hecho falta porque ya sabéis que lo que más daño hace a los murciélagos son o las infierno en objetivo múltiple o las torres de magos. El resto de defensas, a ver, les hace daño pero no tanto. Porque como son tantísimos no dan abasto en las defensas para tumbarlos antes de recibir, de quitarse la defensa. A ver, este por parte de la peque frío, peque fío. También TH11, le vamos a poner por 4 para ir un poquito más rápido porque tengo que hacer mi ataque. Tengo que hacer mi ataque y tampoco quiero que este vídeo se vaya a mucho tiempo que si no luego aburre y no me veis. Bueno chicos, os recuerdo a los que estáis viendo el vídeo, por favor suscribiros, activar la campanita, dejarme un like, dejarme comentarios. Que yo siempre luego os contesto, os doy corazoncitos, ¿vale? Así que acordaros de estar suscritos, de comentarlo, de compartirlo sobre todo en vuestro clan. Si hay gente que no está suscrita, que se quiera suscribir. Acordaros que siempre hago directos, sorteos y demás. Y bueno, pues aquí está el pleno de fío. Perfecto, el pleno de fío. Y quién más tenemos por aquí. La orin también se ha marcado un pleno, vamos a ver. Le ponemos por 4. Y bueno, pues prácticamente si os fijáis, el ejército más utilizado hoy en día son los pecas con boleros. Es una buena combinación. Hemos visto también el ataque de los golem de hielo con brujas. Que está también bastante utilizado. Y luego ya, bueno, pues estos son más bien ataques spam, por decirlo de alguna manera. Y luego ya están los ataques más pro, que es cuando pues se marcan esos queen wall con la loon y con montapuercos, como el que me voy a marcar yo dentro de un rato. Ya veremos, ya veremos a ver dónde llega el ataque. Que por cierto, estoy pensando que no sé si tengo hechizo de salto. Tengo que mirarlo ahora para si no hacerlo. Venga, vamos a ver el ataque de Sara. Y ya con este cerramos la primera parte del vídeo. Le ponemos por 4. Sara que viene con montapuercos. Carrito que lo va a soltar, saca el castillo del clan. Sabueso para defender, suelta ahí las rabias. Y los montapuercos. Vale, va fenomenal. Ya llegan los montapuercos a la última parte de la aldea. Utiliza el último hechizo que le quedaba de sanación. Y bueno, pues se marca 3 estrellitas ahora también en TH10. Voy a revisar si llevo o no llevo hechizo de salto. Vale, lo que me imaginaba. No llevo hechizo de salto. Y creo que voy a poner... Vale, espérate. Primero voy a mirar. Esto no. Esto me he estado donando a la pequeña hechizo de salto. Vale. Y vamos a quitar de aquí una rabia. Vale. Bueno, pues 7 gemas me lo gemeo. Vale, y voy a quitar aquí los boleros que me he estado donando. He estado farmeando con el TH9 y me he estado donando. Vale, para que no salgan cosas que no quiero. Vale. Pues voy a hacer mi ataque. Vamos a ver cómo sale. Porque tampoco yo estoy muy segura de que esto vaya a salir bien. Pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. A ver, éramos... Era el... 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 8 el que he elegido. Sí, el 8. Venga. A ver, me voy a coger la tablet que... Que me pone nerviosa a mí hacer estos Queen Walks. Pero bueno. Venga. Va. Ataco, eh. Ataco. Por aquí suelto el P.E.K.K.A. Que vaya limpiando. Por aquí suelto el Rey. Aquí suelto mi Reina. Voy a soltar un globito para testear. Y estas sanadoras. Carrito. Y voy a ayudarme de un mago. Bueno, por aquí con el Rey voy a limpiar para que no se me distraiga la Reina. Venga. No va mal. Ha salido ya el castillo del clan. Le voy a echar ahí el veneno. Voy a echar una rabia a mi Reina. Más o menos va sobre lo pensado. Vale. Vale. El castillo. El castillo ha caído. A ver mi Reina si coge el salto que le he puesto ahí arriba. Venga Reina. Vete para arriba. Necesito que vayas a... No, no, no. No. Para el costado. No. Para arriba. Maldita seas. Maldita seas. Vuelve. 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 Bueno, pues nada. Se me ha ido la Reina. Así que, pues mal. Mal, mal, mal. Voy a empezar soltando por aquí los montapuercos. Chicos, esto no es pleno. Ya lo voy contando. Así que no pasa nada. Le voy a soltar ya la primera sanación ahí. Voy a esperar a la otra para soltarla cuando pasen por, o sea, la águila de artillería. Le voy a dar ahí a la habilidad. A ver si con suerte pasan de la Reina. Y no me quedo sin montapuercos. Y voy a ir limpiando por aquí. Y por aquí también voy a soltar. Bueno, las dos estrellas las he sacado, que no está mal. Pero me fastidia que mi Reina se me haya ido para afuera. Porque si hubiera entrado a la zona central hubiera terminado con el águila de artillería. Y se me hubiera acercado un poquito a la Reina enemiga. Pero bueno, a ver. Dos estrellas. Me doy por contenta. Me doy por satisfecha. Porque no ha sido fail. Que ya sabéis que yo con los montapuercos en Anai de la China. Para mi segundo ataque me voy a preparar dragones eléctricos. Voy a ir casi, casi mejor a lo que medio domino. Y no me la juego. Porque bueno, pues. A ver, he estado practicando con montapuercos. Y a los de mi clan, pues a algunos les he hecho pleno. Pero yo no sé por qué. Pues bueno, pues llega la hora de atacar en guerra. Me pongo nerviosa. Pierdo la confianza. Y la lioparda. Pero bueno, ni tan mal. Dos estrellitas. 67% porque me van a matar ahora mismo a ese mago. Que es el que me quedaba en pie. Ahí está. Bueno, pues 67% dos estrellas. No es tan mal. Me conformo. Así que bueno, pues aquí lo dejamos. Ahí suben esas estrellitas. Pues chicos, hasta aquí la primera parte de este vídeo. Que como veis vamos de momento 99 a 116. Los chicos vuelven a arrasar. Pero, pero todavía nos quedan 9 horas y 40 minutos de guerra. Y más o menos llevamos el mismo número de ataques. O sea que esto lo veo, lo veo fastidiado. Yo no sé si me han hecho. Vale, me han hecho dos estrellas a mi base. Ed Coleman. Te voy a matar, Ed. Así que nada. Luego volvemos con la segunda parte del vídeo. Hola chicos. Bueno, pues aquí estamos en la segunda parte de la guerra. Bueno, os recuerdo como siempre que en este canal podéis ver los ataques de las chicas. Y en el canal de Aniquilo, que también lo ha subido su parte del vídeo. Podréis ver los ataques de los chicos, ¿vale? Vamos a ver otro de los ataques que ha habido en esta guerra. Y luego pues haré mi segundo ataque. Todavía la guerra no ha terminado. Pero hoy tengo que grabar rapidito porque tenemos luego un evento. Con lo cual haré mi segundo ataque. Aquí tenemos las aldeas. Haré mi segundo ataque y ya luego os pondré el final de la guerra. Como ha quedado y todo en un vídeo posterior. No se preocupéis que os vais a enterar absolutamente de todo. Bueno, creo que he seleccionado... Creo que he seleccionado el 23. Que es largo. Que es uno de mis colíderes. Que le voy a atacar con dragones eléctricos. Así que no lo voy a pensar más. Me voy a lanzar. Le voy a atacar. A ver que me he salido. Ahí. Le ataco directamente. Y... A ver que pasa. Vamos a cruzar los dedos. Mi idea es soltar por aquí los héroes. El rey y la reina. Y ya por aquí los dragones. Con todos los globos. Y el Stormer Lamer. Y con el centinela en... Ahí. Vale. Mi idea es que la reina vaya haciendo limpieza. Me quite por lo menos ese par de... De antiaéreos y torre de mago. A ver si no me despisto. Porque luego... Pasa lo que pasa. Por lo menos el antiaéreo ya me lo ha quitado. La torre de magos está en ello. Vale. Fenomenal. De momento no va mal. Se me están yendo los dragones eléctricos. Para el lado que yo no quiero. Pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver si conseguimos... Voy a soltar por aquí el hechizo de Bats. Porque como aquí hay dos... Dos defensas juntas. Que me interesan. Vale. Y me queda todavía un hechizo... O sea, un hielo. Perdón. Para cuando se acerquen estos Bats. Como la infierno está distraída. Me viene fenomenal. Y aquí sí que tengo que congelar la infierno. No va nada mal el ataque, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque ahora es cuando empiezan a salir las bombas aéreas. Me quedo sin tropas. Y lo que parecía un pleno... Se queda en una miseria. La infierno esa se ha quedado con un hilo de vida. Madre mía. La infierno esta... El... El sufrimiento que me va a hacer pasar. Bueno, a ver. Me queda un minuto 23. Por tiempo vamos bien. Me quedan dos dragones eléctricos. La única cosa que puede dispararme aire es esa infierno en objetivo múltiple. Pero claro. Me va a fastidiar a los dos dragones al mismo tiempo. Bueno, bueno. Como haga pleno... Como haga pleno me pongo a cantar como loca, eh. A ver. Que me quedan solamente estos edificios. Lo que pasa es que están muy separados y no me los va a romper al mismo... Bien. Se separan los dragones. Eso es bueno. Porque así me va limpiando más. Porque fijaros a qué velocidad pasa el tiempo. Ay. A ver. Este centinela. Con el que... Si el centinela le pega una vez a la infierno... Venga, va. Se distrae. Se marcha para otro lado. Pégale al infierno. Pégale al infierno. Céntrate en la infierno. No, no. Date la vuelta. Date la vuelta. No, 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 no. Qué mal. Qué mal. Bueno, pues nada. Ya os dije yo que esta infierno múltiple. Que fijaros. Es que además... O sea, ha quedado la infierno. A ver si la puedo tocar ahora. No, no la puedo tocar. Ha quedado en un hilo de vida. Si hubiera caído esa infierno... Eso era un pleno. Un 97%. Por Dios. Qué rabia. Qué rabia. Bueno, vamos a ver si siguen siendo... Sí, los mismos ataques siguen siendo el mismo ataque heroico que antes. No sé si habrá algún otro pleno que os pueda enseñar. Este de Rubita yo creo que no lo vimos antes. A la aldea de Ed Coleman. Vamos a ver la repetición. Le vamos a poner por dos. Bueno, por cuatro. Va con montapuercos. Va a hacer por aquí la primera una incursión directa hacia ese ayuntamiento. Sacando el castillo del clan. Los dos dragones que lleva dentro. Explota el castillo. Perdón. El ayuntamiento. Y ya va soltando por aquí a todos los montapuercos. Fijaros a qué velocidad lo destruyen todo. También es porque está por cuatro, obvio. Pero, vamos. Atacazo por parte de Rubita. Una de nuestras chicas también de las Wild Womming. Y fijaros. Plenazo por parte de Rubita. En TH12. Como el que me podría haber marcado yo si ese dragón hubiera terminado con la infierno en objetivo múltiple. Dios, qué rabia, qué rabia. Me da una rabia. Estos ataques que se quedan. Este ataque de Eva ya lo vimos. Este ataque de Winty es el heroico. El de Zácaro también. El de Tita también. El de Morgana. Este de Morgana lo hemos visto. Vamos a verlo. Y ya con este cerramos la parte de ataque del vídeo. Ya cuando acabe la guerra os pongo el pantallazo del resultado final de la guerra. Y cómo van los marcadores generales. Hasta ese momento no os voy a decir nada. Porque me quiero llevar una alegría. Espero que ganemos. Aunque va la cosa bastante mal. Vamos a ponerlo por 4 también. Y bueno. Pues ahí va tanqueando con los golem de hielo. Detrás suelta todas las brujas. Carrito. Los héroes. Entra todo al centro de la aldea. Lleva también hechizo de Bats. Le da la habilidad del centinela. Todavía no. Está aguantándola un poquillo. Ahí le da. Y empieza a soltar ya el hechizo de Bats. Para que limpien absolutamente todos. Como ya se ha quitado prácticamente todas las infiernos. Y todas las torres de magos y las infierno. Pues no le queda ya poco. Le queda poco por limpiar. Ahí están terminando los esqueletillos. Fijaros a qué velocidad lo limpian todo. Que han terminado hasta con el rey. Y bueno. Pues ahí llegan las dos brujas que le quedaban. Dos brujas. Cinco brujillas que le quedaban todavía. Y aquí se marca plenazo. Nuestra líder de las Pink Ladies. Morgana. Y bueno. De momento. El marcador va a 109 a 130. Perdemos por unas poquitas. Unas poquitas nada más. ¿Y cuántos vamos de ataques? 78 ataques para nosotras. 86 para ellos. Todavía quedan ataques por realizar. Con lo cual todavía esto se puede arreglar. Si hubiera hecho yo pleno. Pues se habría arreglado muy bien. Porque hubiéramos tenido ahí otro plenito. Y otra estrellita más. Pero que se le va a hacer. Así que bueno. Luego os traigo el final. Y os comento cómo queda esto. Bueno chicos. Pues la guerra terminó. Y por desgracia. El marcador quedó como lo estáis viendo ahora en pantalla. Pink Ladies 113. Los Tibirs 133. Nos pegaron una pasada olímpica. Y el marcador general queda 7-17. Dios mío. Perdemos de 10. Nada más y nada menos. Chicos. Hay que hacer votación. Para que pongan a hacer esos marcadores. Y volver a empezar. Ahora que viene el TH13. Volver a empezar desde cero. Con esos marcadores. Para hacer esto un poquito más emocionante. Bueno pues nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Siento el formato este cortado. Pero había un evento que no podíamos dejar de asistir. Así que lo tuve que hacer así de esta manera. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta luego.